En 2011, la esposa del ex capitán de la policía, Fernando Moreira, estuvo presa por el delito de narcotráfico. Más de 50 bienes le fueron secuestrados a aquel entonces, entre joyas, vehículos de marca y bienes inmuebles provenientes de este delito transnacional. Primero, el primer paso es identificar los bienes, vehículos, terrenos, haciendas, inmuebles, departamentos, si tiene esos bienes, a su nombre o a nombre de terceros. Si es que lo tuviera así, correspondería ampliar la investigación no solamente a narcotráfico, sino también a otro delito que vendría a ser legitimación de ganancias ilícitas. Esta rejillita arteaga estuvo recluida en Palma Zola por narcotráfico, algo que le llama la atención y se desconoce cómo logró salir en libertad y su situación legal actual. La fiscalía espera informes sobre este caso. Había habido un proceso el año 2011 en el cual estaba involucrada justamente la esposa del capitán Moreira en un delito de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Bienes que se han incautado aproximadamente 50 activos justamente de esta persona, entre vehículos, inmuebles y joyas, diferentes joyas. Entonces, obviamente nosotros estamos haciendo la administración correcta de estos activos. El proceso con relación a esta persona de apellido Carrasco se ha paralizado a partir del año 2012-2013. Y ojalá el tribunal de sentencia que está a cargo en la ciudad de Santa Cruz de esta investigación, de este juicio, haga avanzar el proceso. Imagínense, de 2013 a la fecha son prácticamente seis años que está paralizando una investigación de esta naturaleza. Otro proceso contra la pareja del ex capitán Cursa del mismo 2011, tras ser acusada de homicidio de dos mujeres quienes supuestamente le asociaron ácido para hacer desaparecer sus cuerpos. Sin duda, la desarticulación de un clan familiar vinculado a delitos de narcotráfico revelaron vínculos de algunos uniformados con uno de los peces gordos de narcotráfico, Pedro Montenegro Paz, que actualmente es buscado por la Interpol para su extradición a Brasil. Seguramente el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada contra el delitos de 1008 y la FLCN ya tienen un horizonte. Actualmente la Fiscalía de Santa Cruz indaga la relación del narcotraficante Pedro Montenegro Paz con Moreira y el exdirector de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina. Algo que es de cuestionar es que desde la gestión 2011 el sistema judicial no activó otras diligencias. En siete años el proceso contra la pareja de Moreira quedó paralizado. El gran otro problema es también los mecanismos de la justicia. Porque a veces la policía puede cumplir con su labor, pero a veces las cosas se detienen más en los estrados judiciales o tienen problemas de avanzar en el nivel del Ministerio Público. Bueno, eso nos lleva a reflexiones mucho más amplias. Para el exministro de Gobierno Hugo Moldis, estos hechos que vinculan a uniformados con ilícitos deben acelerar y llamar a una reestructuración de la verde olivo. Los policías que están con proceso, que han sido sentenciados, por supuesto que no deberían ascender, además no deberían muchos de ellos estar en la policía. Asimismo, la creación de candados para evitar que efectivos que hayan sido procesados y sentenciados no puedan se incorporarse a la policía para no crear una mala imagen a la institución. Necesitamos una transformación profunda que permita alejar cuanto más sea posible, quizá nunca se logre el 100%, pero despejar cuanto más sea posible la tentación del delito, la relación de los malos elementos dentro de la policía o con el narcotráfico, incluso con los delitos comunes. Vircabi investigará sobre los bienes que no fueron entregados por parte de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz desde 2014. Se sospecha que uniformados le dieron usos personales a elementos secuestrados en operativos. Entonces, ninguna autoridad policial ni fiscal puede hacer uso directo de bienes que están involucrados en una investigación penal. Las investigaciones arrojan vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz y el excoronel y exdirector de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina. El excapitán Fernando Moreira, ambos detenidos preventivamente, la pareja de Moreira, el hijastro de Medina, Robin Justiniano y su entorno familiar. Asimismo, 150 uniformados que fueron parte de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, actualmente suspendidos, serán sometidos a procesos para identificar si son parte de alguna red de narcotráfico. No, hay que ver las reformas estructuralmente, ¿no? Ya digo, desde el momento, en cómo se ingresa, cómo se evalúa, o en las escuelas básicas, o en la academia, mecanismos de calificación mucho más estrictos, mucho más severos, que los, por ejemplo, la sola presentación de certificados. ¡Gracias!